La actriz y comediante está transitando su séptimo mes de embarazo y suele mostrarse en sus redes sociales luciendo su pancita y reflejando cómo transita esta etapa en su vida. La comediante compartió recientemente una mini sesión de fotos que se tomó junto a su pareja en los camarines previo a un show que el guitarrista de Turf estaba por brindar. Panza y camarines, te amo arroba lealopa feliz de estar haciéndote este bepi, escribió Malena junto a varias fotos en blanco y negro en donde se mostró muy feliz junto a Lopatín. Malena Pichot está en pareja desde el 2012 con el músico y guitarrista de Poncho Leandro Lopatín. Tras una década de amor, la pareja avanza en su relación y amplían la familia con la llegada de un nuevo integrante a su hogar. Así anunció Malena Pichot su embarazo en enero pasado, Pichot anunció en sus redes sociales que estaba esperando a su primer hijo. Hay una cosa que la pande no sabe, tituló la actriz en su posteo, junto a un vídeo en blanco y negro, en el que ella actúa un doble personaje y muestra su pancita. En el vídeo, la actriz apela al humor sarcástico para decirle a sus fans que será madre por primera vez. V.O. 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 V.O.